Está bien. ¿Y este está más arriba que el piquete? No, yo no lo... no coincide eso, no lo hace. A ver que no veo... se le va a dar a caer. Bueno, entonces tenemos... Observe que es que esto, cada cosa que usted va a hacer es un proceso. Ahí estamos pegando mangas y es un proceso medir bien, emparejar las mangas, emparejar las que queden bien parellitas acá, que el coloque bien parejito. Tengo que ubicar bien los alfileres acá para saber el flojo si es hecho para adelante o hecho para atrás. Muchas veces el cambio de flojo se debe a la extrapolación de la tela, lo que llaman extrapolación. Extrapolación es que hay veces... hay partes donde estira, hay partes donde se coge. Si me entiendo. Que usted le coge un milímetro, dos milímetros más o menos a una costura. Entonces eso también ayuda. Entonces como todo eso se conjuga ahí en ese problema, por eso es que tiene uno que medir. Por eso es ropa sobre medida. ¿Por qué es ropa sobre medida? Porque es ropa que le tiene que quedar precisa al cliente y al cuerpo. Que el cliente la mandó hacer que le quedara precisa. Entonces como el cliente pagó y la ropa tiene que quedar precisa, entonces por eso hay que hacer todas estas cosas. Es muy diferente a la ropa ya de confección. La ropa de confección... Usted por un vestido de estos cobra 500, 600 mil pesos, ¿cierto? Y una chaqueta de confección se cobran 35, 40 mil pesos. O sea, una docena de chaquetas hechas de confección valen... Una docena vale lo que vale una chaqueta de estas hechas de mano. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces esta tiene que llevar más trabajo, más arte, más dedicación, más de todo. ¿Entiendes? Más perfección. Más perfección. Más perfección, más pulimento. Es decir, tiene que llevar de todo. El que crea que se va a ganar la práctica muy fácil aquí está perdido. Le va a ganar más, pero le tiene que... Intrínsecamente le tiene que meter más de uno a la chaqueta. Si esa señora es mejor que se lleve eso. No would've. Ni siquiera de los sitios, ni siquieraisation de estos mensajos. Todas las dos. Sí. T aman. También la genialáticas con estando la七 y Lucía a su vez.